Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta Dejalo pasar Dándole consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y haga calor de un beso, tus ojos traviesos Me verán llorar Si en los jardines de tu pensamiento flores y gozar Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta Dejalo pasar Dándole consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos Me verán llorar Y en los jardines de tu pensamiento flores y gozar Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Cuando mi cariño te mande a buscar Y al que representa a los conquistadores de la copia El conquistador ¡A un pulpo! ¡A un pulpo! ¡A un pulpo!